1, 2, 3, come on! Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video El día de hoy les traigo un colaborativo con una hermosísima persona Ella es mi hermanita Carolina de Castro Nails Y como muchas de ustedes ya saben, pues ella es muy buena en esto de mano alzada Entonces pues yo las invito a que pasen a su canal y chequen la propuesta que trae Así como también todo su contenido porque aparte nos aporta muchísimas ideas muy interesantes Y además de que ahorita tiene un grupo en el cual ella elabora retos Y también te enseña unos tips muy buenísimos A la misma vez ayudando a pasar esta crisis por la que estamos viviendo Y pues nosotras nos pusimos de acuerdo para realizar un diseño Que muchas de ustedes ya recordarán Y son las bananas en pijama Recuerdan estos divertidos personajes Que entretenían a los peques de la casa Y pues nosotras los vamos a estar recreando Y pues yo en un principio como pudieron observar Estuve realizando un marmoleado para darle un fondo Un poquito más parecido a lo que a ellos les gustaba Que eran los tonos amarillos Y para poder realizar este diseño chicas pues como pueden ver en realidad es muy sencillo Ya que pues estas bananitas traían su pijama y pues esta solamente es en tonos rayaditos Y no necesariamente tienen que ser perfectas las líneas chicas Y pues yo las invito a que se animen a realizar todo tipo de diseños En verdad todas podemos realizarlos Solamente hay que practicar chicas Pero pues todas tenemos la capacidad de realizar todo tipo de diseños Y una vez que yo ya tenga el delineado realizado Pues solamente voy a estar pasando a rellenarlo Y pues esto solamente lo voy a hacer en dos tonos Que es blanco y azul Que son los colores que ellos suelen traer en sus pijamitas Los materiales que estoy utilizando pues es gel painting chicas Y pues si ustedes lo van a realizar o van a realizar cualquier diseño Pues no se olviden de estar metiendo a curar a lámpara Para evitar que los colores no se les combinen Y así realizar pues un diseño mucho mejor Y bueno chicas pues Aquí más que nada como les comento Solamente es rellenar lo que ya había realizado Y les recuerdo que mi hermanita Carolina de Castrones Ella es muy buenísima también en mano alzada Así que yo sé que nos traerá una propuesta muy interesante Y pues no se olviden de pasar a su canal Para que chequen su propuesta Así también como sus videos Y pues muchísimas gracias hermanita también por esta colaboración Que tenemos nuevamente juntas Sabes que te quiero muchísimo Aquí abajito en la caja de descripción Les estaré dejando el link directo a su canal Para que pasen a visitarla Y bueno chicas pues en realidad No tiene mucha ciencia este diseño Y a mi punto de vista pues es un diseño muy divertido Y fácil de realizar Bueno chicas yo me despido Las dejo con el resto del video Y pues no se olviden de pasar al canal De mi hermana Carolina de Castrones Para que chequen su propuesta Y nos estaremos viendo en el siguiente video Bananas en pijama Te quieren conocer Bananas en pijama Bananas en pijama